hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de ni for speed world y pues que vamos a hacer el día de hoy recuerda que a mí me gustan más que todo las persecuciones pero hoy como para variar vamos a hacer algunas pruebas de sprint comparado no siempre lo mismo vamos con un jugador multiguador bueno aún está un poquito verde por lo menos en este servidor ya mirar en otros servidores no lo he hecho es realmente y arrancamos en este sitio a este me gustó bastante pues hay un vídeo que tiene una pasada por acá creo que será uno de los desafíos que había que hacer desafíos de carrera la lista de reproducción de todas maneras la voy a anexar y casi nos salimos nos estrellamos que le pasa hacia donde toca ir hacia acá vamos vamos que me iría por este punto que es más corto y superamos la situación hay este pedazo no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta vamos vamos tú puedes tú puedes no te estrelles por favor digamos que esa parte de la carrera nunca me gustó y ahora que me acuerdo si pero me estrellaba no me gusta y qué raro acá no hay no hay policías no parece que no no te vayas no te vayas no te vayas se vacía los lados es realmente complicado esto tengo un mal de tráfico pero no pasa nada no me estrellé yo te quiero ir a mi lado segunda posición bueno nada este es prácticamente al final pirato mundial muy bien no sé qué es esto 211Km por hora has conseguido 5800 si hay un poquito de no sé por qué será listo 24.000 una sirve para comprar otro carro carro nuevo piso gratis protege es listo tiempo en el aire que nos dieron vamos carga bueno vamos a ver carga 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 por favor recompensas pendientes vamos a recoger esta que era no me acuerdo vamos carga no te quedes no te quedes por lo reconozco después yo diría que después ya con más calma pero no decía de un momentico cortamos y ya volvemos listo canjear recompensas estos artículos se generan el perfil de piloto listo nitros 5 10 listo listo muy bien ahora vamos donde estamos si echamos otra partida de vamos así poco a poco de cómo se llama eso no lo tomó no lo tomó no lo tomó así que aceleración por el momento no ya algo falló ya volvemos bueno en esta ocasión estamos en otro servidor sí 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 no nos gustan la primera vez tenemos él el que el bmw los dos bmw y este volkswagen acá también tenemos volkswagen pero no tenemos el otro y como aprobar que no cuarto al cómo nos va en esta ocasión sin cargo nueva partida sin ser buena o no vamos a ver no falla de memoria Bueno, volvemos a la Apex, otra vez, vamos a intentar a ver si podemos jugar una partida un jugador, que no lo tengan, vamos a mirar, que lo dejan o no, o simplemente dice error de memoria, porque no hay memoria de nuevo, esta vez esta cargando todo, listo, ya, por fin, aquí había una carrera por lo menos, y podríamos hacer algo completamente distinto, listo, muy bien, aportamos perfectamente esta carrera, perfectamente, y estamos con el ojo, listo, acerera, listo, muy bien, oh yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy, estamos en estrello, Estamos con vehículos de 8 cilindros y de 6 cilindros, este creo que es de 12 me parece El Dodge Charger, no, no es el Charger, no me acuerdo, no es el Charger, este es, este no me acuerdo si es el Charger o Challenger, no me acuerdo, listo, muy bien, acelera un poco más, tenemos que dejarlos atrás, ven atrás, y acá es freno, fijo, y muy bien, creo que estamos aprendiendo a manejar con este capo, estamos chevere, 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 genial, esto vamos a acelerar lo más que se pueda para ganar, vamos, vamosito, vamos, vamos, imán de tráfico, que cosas, que gente, vamos muy bien, superable imán de tráfico, no hay mucho tráfico en esta ocasión, ganamos beneficio bastante, 95% completado, y hemos llegado al final sin ningún tipo de respuestas, sin ningún problema, y hemos ganado por fin, además de llegar segundos las últimas veces, ya lo estamos ganando, tiempo en el aire, bueno, un logro más, obviamente te emparejan con niveles iguales, con la, esto se llama con la caída, 539, 26, multiplicador, que les dio, que les da, pero si ya hemos terminado, bueno, vamos a ganar, 32,000, oro, oro, super shot, si, está muy bien esa habilidad, así que, vamos, por otra carrera, tenemos otra acá, es la misma, me parece, si, o 4, voy a buscar otra, bueno, busquemos una prueba, en donde, prueba abierta, si no hay policías, bueno, en estas pruebas, por lo general, no hay policías, vamos a irnos, a esta, que sería genial, mientras tanto, démonos una vuelta, mientras, lanza la prueba, listo, muy bien, creo que ahorita, está, genial, el otro servidor, no lo he podido probar, porque, se ha cerrado, ya vieron, el último pedacito, se cerró, entonces, no entiendo, por qué se cerró, pero bueno, ya en los próximos, días, volveré a probar, espero que funcione, bien, pues no se, siempre me da el tema de error de memoria, y no solo es con este servidor, sino con todos los demás servidores, me da ese problema, así que, pues, creo que es algo normal, o sea, no sé si será algún tema del computador, o qué, pero, me ha dado muy seguido, vamos a mirar acá, muy bien, superamos, al segundo, este es estrello, genial, genial, para mí, porque lo puedo superar, superalo muchachos, superalo, vamos, este me gusta mucho, más pues, no sé, la que es, aquí ciertos puntos, donde, caen los cuadros, pero, la mayoría de veces, aquí está, funcionando bien, uy, 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 uff, estuvo cerca, uy, 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 mi intención no era, jugarles de esa manera, creo que esto, era una prueba de, desafíos, ni forestry most wanted, me parece, si no estoy mal, así que, vamos a meterlo por acá, y salimos acá, en un sitio donde no había frenado, ay, 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 creo que la embarramos, pero podemos recuperarnos, la embarramos bastante, bueno, yo la embarramos, 1, marquemos un 2, y haremos un 1, vamos, pues, pues, 49%, estamos en la sexta posición, o posición, no importa, ya, en el marco, un marco de tráfico allá adelante, listo, segunda posición, primera posición, listo, frenamos acá, para evitar perder el control, ya conociendo esta pista, o este mapa, por decirlo de alguna manera, es, ya es una montajota, ahora, me duele la mano, la mano, me duele, vamos, lázima que hace falta la policía en algunas ocasiones, yo diría que sería genial que estuviera ahí, le servido, cuando estás en medio de una carrera, sería genial, pero bueno, eso ya es pedir mucho, o no sé si se pida mucho, pero bueno, bueno, vamos, vamos, 92%, ya vamos a llegar al final, vamos, muchacho, vamos, tú puedes, Volkswagen, y llegamos al final de esta prueba, sí, muy bien, prueba superada, y llegamos hasta el final con este vehículo que ganamos, nos dan bastante dinero, 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 reputación, que nos dan, multiplicación de dinero, 36 mil, son 90 mil, y subimos rápidamente, de, habilidad, sí, radar, 197 mil, y tenemos un logro para desbloquear, vamos, recompensas pendientes, tiempo en el aire, nitroso por 10, excelente, recorremos el nitroso que hayamos gastado anteriormente, nos sirve mucho, mucho, 100, 166, si logramos desbloquear tan blanqueta, que también nos sirve, sería genial, a ver, vamos a buscar otra prueba, de la última prueba del día de hoy, que nos servirá, a ver, Chinatown Tran, vamos a unir el NAS a esta, unirme, y un jugador, tenemos que cargue rápidamente, y nos lleve al sim, muy bien, lo que mientras funciona, se está conectado al servidor, genial, pues a veces como que el servidor, no sé si sea el servidor exactamente, y no le echaría específicamente culpa al servidor, puede ser el launcher, puede ser muchas razones, puede ser el equipo en sí mismo, de pronto puede ser el tema de la memoria de video, puede ser por eso, listo, entonces habría que solucionarlo de alguna manera, esto ya lo había hecho anteriormente, ya lo hemos hecho en esta ocasión, si, necesitarán la misma prueba, no, es diferente, acá es giro a la derecha, y otro era a giro a la izquierda, no me acuerdo, bueno, y acá se estrella todo el mundo, todo el mundo sigue derecho acá, pero sigamos adelante, hay muchas curvas, técnicas por decirlo así, no es tanto que tengas un vehículo veloz, sino ágil, para superarlo, vamos, pues, no, que si es velocidad, velocidad pura hay que celebrar, vamos, 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 power up, bueno, Chinatown, por eso están los Dragonis, Dead Dragonis, vamos tercera posición, esperalo, esperalo, ya lo tenemos superado, vamos por el primero, 40%, listo, genial, vamos, y estoy mal de tráfico, y el rebuffo, genial, ya vamos conociendo el tema de los power up de este vehículo, y de todo el juego, oh, que bien, ya las habilidades, las sirenas, mirar poco a poco, oh, no era mi intención, activar eso, pero, las cosas eran de esa manera, esta parte la conozco, bueno, por lo menos en Ifor żeby cool, la conocía muy bien, o sea, es este juego, Uy se estrelló, que vaina, que vaina, tienes que tener cuidado, siempre por lo general uno se estrella, si no sabe salir muy bien del atajo, vamos, vamos este atajo, complicadísimo, uy 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 uy, vamos, eso que no hay casi gente en la carrera, no hay ni tráfico, vamos, vamos, vamos pues, vamos a ganar, vamos a ganar, estamos cerca de la meta, y llegamos al templete, superamos este templete y llegamos al final con bastante ventaja, yo diría, bueno casi, bueno, que nos dan, que nos regalan, así que vamos a terminar por acá esta prueba, espero que les haya gustado, la publicaré tan pronto ya esté renderizada, así que esperemos que nos den las recompensas, 11 mil, 600, creo que nos van más o menos como 30 mil, o sea, ya tendríamos, sí, 36 mil, entonces, vamos a terminar por acá, uff, pieza ultra force inducción, muy bien, perdón, nada, bueno, ya terminaremos por este lado, nos veremos en el próximo video, ya saben, denle me gusta a este video, si les, realmente les interesó, les pareció divertido, entretenido, les gustó, especialmente el juego, y no tengo nada más para decir, también se pueden suscribir si quieren, para estar pendiente de los nuevos videos, y nos veremos en el próximo episodio, por decirlo de alguna manera, así que adiós. ¡Gracias!